¿Qué es la Universidad Nacional de Córdoba? En el año siguiente, obtuvo una beca de perfeccionamiento en ortopedia y traumatología en la Universidad de Bolonia, Italia. Una vez finalizada, se trasladó a París para continuar perfeccionando sus estudios. En 1937, con tan solo 33 años, Guillermo Allende y su señora esposa María Celia Minetti, de 26 años, soñaron y desarrollaron la idea de crear un centro médico. Con valor, esfuerzo, pasión y mucho trabajo, concretaron la idea en lo que fuera la casa remodelada para tal fin de Bartolomé Minetti, en el centro de la ciudad de Córdoba. Así fue que nació el Sanatorio Allende. Desde su fundación hasta su muerte, Guillermo Allende dirigió el sanatorio durante 36 años seguido. Fue un fiel testigo del enorme crecimiento en forma ininterrumpida del sanatorio. De modales suaves, educado en su forma de actuar, proceder y hablar, Guillermo Allende fue siempre un hombre respetado por sus valores personales y querido por su gran ejemplo de vida. Fue un hombre bueno, justo, ético, respetuoso y generoso, especialmente en la transmisión de conocimientos y en la formación médica. Se destacaba en su curiosidad, sabía escuchar y preguntar. Era de pocas palabras, pero las que decía estaban llenas de sabiduría, fruto de su experiencia y formación. Incansable trabajador, estricto consigo mismo y con quienes lo rodeaban, nunca aceptó la corrupción ni la mentira. Amaba, valoraba y respetaba la libertad. No conocía envidia y nunca criticaba. En cada acto que realizaba, hasta el más mínimo, ponía siempre gran entusiasmo, esfuerzo, valor, amor y pasión. En el plano científico, era estudioso, disciplinado y abierto a la actualización. Combinaba honestidad e integridad con altruismo. Valoraba y se enorgullecía de su familia. Recordaba siempre con admiración y agradecimiento a sus padres. De su señora María Celia Minetti, dijo en un discurso. Fue la compañera inseparable. Me hizo conocer todo lo bueno y bello que se puede tener en esta vida. Y de sus hijos, así habló. Mis hijos me han respondido con creces a mis esfuerzos por transmitirles los principios de ética y honorabilidad que recibí de mi padre. Figura señera en su tiempo de la medicina de Córdoba. El destino, inescrutable, insólito e injusto, en un trivial accidente automovilístico, cegaba a la vida de una de las figuras más distinguidas de la ortopedia y traumatología argentina, el profesor Guillermo Allende. No hubo ni siquiera un choque, solo un vuelco común, de tal modo que él, que fuera la antítesis de la violencia, terminó su vida sin provocar daño a ninguna otra persona. No hubo ni siquiera una de las figuras más distinguidas de la violencia,